Noticieros, Rancherita del Aire. El frente frío que ha llegado a la región y el pronóstico de aún más bajas temperaturas para este fin de semana, ha provocado que la demanda de gas LP en piedras negras se dispare. Así se puede notar en prácticamente todas las estaciones de servicio en piedras negras, pues desde el pasado miércoles se han formado largas filas de clientes buscando llenar sus tanques con este energético. Encargados del despacho de gas en estos lugares, indicaron que en su gran mayoría las personas están cargando entre 50 y 100 pesos, lo suficiente para pasar estos días en que pronostican temperaturas bajo cero. Son muy pocos los que cargan 200 o más, fue lo que dijo un empleado, quien aseguró que la situación económica no le permite a la mayoría poder gastar más dinero. Explicó que seguramente en los próximos días el número de clientes todavía habrá de aumentar, pues seguramente en muchos hogares los niveles del gas en los tanques ya son bajos, y con el uso que se le está dando se habrá de agotar, algo que obligará a estas personas a cargar más de este combustible. Gracias por ver el video.